Artos están los habitantes en la colonia Payobispo de Chetumal, debido a que dicha unidad habitacional ofrece las condiciones idóneas a los malvivientes, toda vez que carece de alumbrado público y está plagado de terrenos baldíos. Dos de las principales arterias de esta colonia, que conecta además al fraccionamiento Caribe, tiene al menos dos meses de permanecer en penumbras, a pesar que ha sido reportado a la autoridad municipal. Está muy oscuro esa calle que les digo, en la calle Poliuc está muy oscuro, desde el parque hasta el final, pero oscuro, no puede salir uno. Salen los maleantes y ahí están allá gritando en la calle, igual en la calle Yascopoín, esos borrachos así juntan muchas chavas allá y empiezan a hacer sus cosas en la calle. Hay un lote baldido en la Poliuc, así, y allí hacen sus cosas de las mujeres que están borrachitas con los borrachos. En esta colonia, las menores que salen de la secundaria son las que más riesgo corren, sobre todo las del turno vespertino, ya que entrada la noche se topan con grupos de alcohólicos del denominado Escuadrón de la Muerte, por lo que hacen un llamado urgente a las fuerzas del orden y a la autoridad municipal. Pasan algunas muchachitas, niñas, y están levantando, están subiéndose la ropa, así, mostrando todo lo que tienen. Está muy mal, está baldido ese lote. ¿Qué le piden las autoridades? Pues que habiten ese lote o que lo vendan, si no lo necesitan, que lo vendan, para que se limpie, porque hay mucha basura, pestilencia. Para Notivisión, Rosy Dorado.